Eury Romero Rodríguez pregona las alcancías hechas en bambú a razón de 150 pesos y expresa que hay días que puede vender hasta 15. Expresa que prefiere dicho trabajo pues allí no sería multado por un AMED ni corre el riesgo de sufrir un accidente de tránsito como cuando motoconchaba Consigue el bambú con que fabrica las alcancías que vende en una propiedad de su padre en la comunidad de Mogollón Dice que una de sus alcancías puede coger hasta 60 mil pesos en monedas de diferentes denominaciones Para una moneda perdida que usted tenga usted la echa ahí y se olvida de eso Pero solamente del pan no más lo vive el hombre sino también del palo Yo sobrevivo del bambú ¿Cuánto peso puede coger eso? Eso puede coger lo mínimo como 60 mil en moneda Según Wikipedia la alcancía es una pieza tradicional alfarera en forma de vasija de perfil ovoide culminada en su parte más alta por un remate cónico y totalmente cerrada pero que presenta por lo general en su parte superior una estrecha hendidura para guardar monedas Las alcancías tradicionales son de barro y para recuperar las monedas es necesario romperlas También se fabrican modelos en materiales resistentes o flexibles plástico o metal Por ejemplo la alcancía común y más popular no se vidriaba Para los amantes del ahorro una alcancía le caería muy bien Peter Pablo Mateo, Noticias del Valle